Bueno, ahí está ¿Y ahora qué? Después de la copa, ¿ahora qué? Ahora qué, cante Ay, su papá Papá ¿Qué? ¿Ahora eres mi fan número uno? Te pareces más a tu padre de lo que crees, hijo Tal vez Es difícil de decir Sí, buen punto ¿Te veías bien ahí? Como un buen jugador Sí, en la pretemporada del torneo Te estás volviendo un gran jugador, Alex Oye, me tengo que ir Nos vamos a Chicago en la noche y quiero conocer esta ciudad Pero solo ¿Qué? ¿Un taxi? Sí, no seas tonto Vamos Uy, ¿ahora qué va a pasar? Ah, mira esta Vaya vista, ¿eh? Vamos, Hunter No seas duro con tu padrón Bueno, es que es difícil también, pero Oye, el juego de la MLS en Chicago será duro Sé que hay jugadores buenos en esa liga ¿Sí? ¿Y tú qué sabes? Ah, bueno Aprendes una cosa o dos al trabajar Trabajo en el Galaxy De algo tenía que vivir, ¿no lo crees? El fútbol es todo lo que sé Creí que te quedarías en Inglaterra después de la final de la Copa FA ¿Quién? ¿Quién es Kim? ¿Quién es? Ah, solo una chica No es importante Sí, seguro No piensas que tienes la razón, Alex No deberías pensar mal ¿Ella es la que te llevó? ¿Qué ha pasado? ¿Amor? Sí Sí ¿Te puedo llamar en un momento? Estoy en el restaurante Y debo pagar Después de haber ganado la jera de pretemporada Continuamos con el camino No olvides Si llega a 500 likes Tendrás nuevo episodio Así es que Vayan dejando like Que comenzamos A ver, hoy tenemos entrenamiento Bueno, arrancamos con los entrenamientos Tenemos esto que hacer Creo que con el triángulo Sí, dar un buen pase E intentar meter gol Pues mira, marcamos el primero A ver si le doy Un buen pase ahí A ver, a ver, a ver, a ver El arquero lo tapa ahí con todo Dale un buen pase, Hunter Pero y ese pase que es, Hunter Dale bien Que la jera de pretemporada no te afecte Chupa limón Bien ahí Vamos a dar otro buen pase Toma Excelente Pero a ver, a ver, corre ¿Quién es mi compañero que no corre? Toma Ahora sí, marca Crúzala al portero Excelente Bien hecho Y tenemos una más Para intentar meter un gol más Y lo marcamos Y conseguimos el excelente Ahora hay que conseguir Centrar bien Creo que es la clave, ¿no? A ver Bueno, traje de ahí Da un buen centro, Hunter Tienes que dar un buen centro No puede ser que ninguna vayamos a ganar Ahora sí, ahora sí yo creo Oye, pero marca Venga, venga, venga Me queda un solo intento Intentemos marcar Excelente Bien Uno más Uno más El último Intenta marcar bien Ok Ok, dale No, bueno Hemos conseguido una B Bueno, chicos Tenemos un partidito más Amistoso Después de la gira de pretemporada Parece que vamos a hacer Un partido más Así es que vamos a ver Cómo nos va, ¿no? Ya que nos colocan este partidito A ver, a ver Cómo no Continuamos acá Ojito con las estrellas De la MLS ¿Quién estarán acá? ¿Estarán todos los mejores? A ver Hay que intentar meter un gol Vamos Me das el primero El arquero Howard Que este era el portero De Estados Unidos En su momento, ¿no? A ver si marcamos Un gol acá Ok, vamos Vamos, Hunter Dale un buen pase Hay que intentar pasar ahí Excelente Abre el campo Bien, Hunter Buen, buen pase A ver si te lo da atrás Yo creo que no te lo va a dar No, no te lo va a dar Y lo pierde el balón ahí Ok, vamos Vamos, dámela acá Esa es Bien, armamos ahí Estoy bajando mucho Yo creo que voy a subir un poco A mi posición, ¿no? Ya que somos delanteros centros A ver si me la das al centro Un buen centro Uf, otra más Otra más El portero está ahí Impecable La verdad Es ese Howard Ojito con David Villa Que está ahí también En la MLS Me imagino que ahí está la De estrella, ¿no? No por algo Estamos jugando con las mejores estrellas De la MLS Ojito con David Villa Bien, salimos Toma Pero no No pierdas el balón ahí No puede ser No dejemos Disparar Que nos van a marcar Voy a subir arriba Voy a subir arriba Para que me des el pase Bien ahí Buen pase Vamos Hunter Vamos Hunter Toma Dale a tu compañero No me entendió No me entendió 29 minutos A ver si podemos hacer un gol De momento Vaya tragedia Porque vamos 0 a 0 Si es que no nos dejan hacer nada Mira con el Ojito con David Villa El guaje Villa ahí Cuidadín Vamos No me deja Me marco Ahí va a disparar Dámela Ok Hunter Toma Y si me la das por acá Dámela Una de zurda Ay, 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 ay Quería colgarlo Quería hacerle un somberito Chicos No me salió Otra más voy a tener Hunter Ok Combina con tu compañero Y si me la das ahí Bien Vamos Hunter No, no salió Ok Vamos Abre, abre, abre Esa es Vamos Hunter Toma Ok Arter Tranquilízate Bueno Medio tiempo chicos Es que no ha habido nada que hacer Sin comentarios Porque no hemos hecho casi nada Vamos A ver si podemos ganar una chicos A ver si podemos tener una Y podemos marcar un gol Bien Hunter Buena recuperación Bien ahí papá Recuperación Vamos Pícala 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 Hunter No hay nadie Te vas tú solo Podemos cantar el primero Podríamos cantar el primero Oh Vamos Hunter Dale a Hunter Dale a Hunter Vamos Hunter Toma Asiste Buena asistencia Hazlo Hazlo Bien Hunter Buena recuperación Buena recuperación ahí Siempre tengo que salir de mi posición Porque si no No me dan Ok Vamos Hunter Toma Uf Tenemos que tener una chicos Buen pase ahí Hunter Damela acá Y si me la das acá papá Y si me la das acá Ahí si me la das acá No puede ser Vamos 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 Hunter Vamos Hunter Una me tenía que tocar Una me tenía que tocar Mira Mira como Como encontré el espacio ahí Yo pensaba que no lo hacía Por su guacha Casi por su guacha Le hago el gol Vaya golazo El arco Hoy por su guacha Fue Yo pensaba que no No había sido por ahí Pero bueno Marcamos el primero Alex Hunter Nos dice que estamos Uno a cero Vamos Hunter Sacala Sacala Y si me la das por acá crack Sería genial Buscame Vamos Yo triangulo ahí Vamos Puedes dar arriba un buen pase Yo creo que si no Excelente pase Toma Mi compañero lo vi Yo pensaba que llegaba ahí Nueve minutos finales Esto lo tenemos que ganar chicos Lo tenemos que ganar Hay que empezar de la mejor manera La pretemporada Habiendo ganado los tres primeros partidos Bien arquero Aguanta ahí Seis minutos finales Eso es No Me ganó Bradley Sacala 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 Bien arquero Tranquilo Échate un rato Échate un rato Arquero Y si me A ver si me buscas una por acá Bien Me diste una más No Noventa minutos chicos Este partido ya está casi definido Vamos a aguantar ahí a tope Ojito que me barro ahí por las curas Vamos a ganar con gol de Hunter Pero no por favor No defensa 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 Uy bien arquero Bien arquero Bien arquero Bien arquero Terminalo arbitro Terminalo Arquero Vamos vamos Uy el arquero no está El arquero no está Vamos El arquero no está Y si disparo desde acá No 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 Era que dispare desde Desde Bueno desde mitad del campo para allá No No desde mi mitad de campo Bueno chicos Hemos ganado el partido Y bueno Tenemos Una pretemporada excelente yo creo Ahí está Alex Hunter La figura Grande Alex Hunter Uf Este portero fue un poquito pesado La verdad El día de hoy Vamos Estamos de regreso ya Después de la pretemporada Ahí Yo me encargo ¿Qué ha pasado? La temporada empezó bien ¿No Hunter? Ok Levantar un trofeo estuvo genial jefe Pero estaría mucho mejor levantar uno real al final de este año Si tu desempeño en la Premier League es igual al de este tour Se va a realizar ese sueño Si si vaya Que gusto que confíe en mi jefe Como 5 goles hemos metido en el tour Vamos Hunter Esta temporada la rompemos Tocando el trofeo ahí Hemos llegado a la parte final del capítulo 1 La vida Hemos obtenido todo Todo lo hemos cumplido Así es que yo creo que ahora empezamos ya El capítulo número 2 Vamos a ver que nos depara Bueno antes de pasar al partido Tenemos en este caso Que persona Bueno Tenemos nuevas Cositas para nuestra apariencia A ver en la vestimenta Como podemos Bueno las playeras Que Que nuevas playeras tenemos Creo que hemos conseguido Eh No se Esta No se si esta ya lo teníamos Tenemos una de la calavera negra Pero voy a colocar El blanco marino Luego tenemos Una sudadera con capucha azul Esta me la voy a colocar Tenemos algo mas En la apariencia Que mas han colocado Derecha del cuello Eh Estos son los tatuajes No si no me equivoco Espero no equivocarme Creo que si Si son tatuajes Pero como a mi no me gustan Los tatuajes Pues no lo voy a personalizar Igual acá Eh Tenemos Bueno Ahi nos dan cositas No rayos solar En el brazo derecho Pues nos han dado El El ciervo nocturno Pero bueno A mi no me gusta la verdad El El apartado este De los tatuajes Y no le voy a colocar También al escanter Y vamos con las botas Que tenemos Las adidas Copa 17.1 Tenemos las adidas Nemesis También Yo creo que voy a colocar Eh Puede ser las adidas Nemesis No Me gusta la verdad La de color verdecito Me gusta Bueno Las plantas de color verde Voy a coger estas Y vamos a ver Como nos depara esto No Que va arrancando esto A tope Arranca chicos Ya la temporada Capítulo 2 Bien Otra temporada Y nuevos rostros De vuelta al trabajo Esta temporada Tenemos que esforzarnos más Tenemos que entrenar más Cada punto Es crucial En esta liga Así que quiero que salgan Y quiero que me demuestren El hambre que tienen De gloria Vamos a hacerlo Esta temporada Es nuestra chicos Ojito ahí Arrancamos la Premier League Chicos Y nos enfrentamos Al Son Hampton Que acá Estaba nuestro amigo Walker No se si seguirá Ahí está chicos Nuestro debut En la Premier League Vamos Ojito ahí No se si este Nuestro amigo Ahí A ver Voy a ver Si está Walker Ojito ahí Bueno La afición ahí Y ahí está chicos La El debut El debut En la Premier League Hay que dejar Oh y mira la animación Begobin Smith Francie Cook Daniels Ojito con el paquete De transmisión Hermoso ahí Bernard After Oye que bonito esto Apareceremos nosotros Y ahí está Hunter Mira que Hunter Y saltazo Bueno 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 Pero que locura Es esta Y quiero ver el otro El del El del Son Hampton Quiero ver si está Walker A ver Ojito Forster Eh Kingmas Se conserva Cedric Yashida Oh mira B.J. Van Dijk Sigue ahí Eh Está Clasic Romeo y arriba Quiero ver Tadich Oye no está Creo que no está No está chicos No está Walker Pero que ha pasado con Walker No lo he visto ahí Bueno Arranca el partido Arranca nuestro debut En la Premier League Vamos a por todo Esta temporada Hay que arrancar bien Ojito que Que Iniciamos ahí con Tocando el balón Bueno Mal pase ahí Ay no puede ser Que nos marque en gol Ay 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 No puede ser Vamos a concentrarnos Equipo Yo voy a estar arriba La primera que tengo La clavo Esta temporada Vamos a iniciar a tope Colaborando con los compañeros Que es lo más importante No Hunter No te barras ahí Ok ok Vamos Hunter Párate Toma Esa es Bueno Suelta un poquito más Y si me la das acá Damela Búscame 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 Quiero probar desde lejos Oh Siempre quiero hacer el sombrerito Ojito Hunter Que tal recuperación Hunter Buena esa es Esa es Quien me apoya Quien le doy Toma 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 No Di el pase mal Di el pase mal Ojito ahí vamos Hunter Esa es Toma Bien Hunter Cambiamos toda A ver mira Le vamos a dar ahí Toquecito Ok Toma Vamos Pero dale bien A quien le estas dando Oye 24 minutos Y no estamos haciendo nada Las que he tenido La verdad es que No me han gustado Como han terminado Ojito con Virgilio No Arbitro No 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 La primera falta Ahí chicos No puede ser No me gustó nada Ahí la falta Que acabo de hacer La falta Que acabo de hacer Ahí no puede ser Y me han sacado La primera amarilla Si amarilla Me han sacado Lamentable ahí Me voy a colocar A la barrera Yo creo Bien Vegovic Paradito crack Bien ahí 39 minutos No encontramos balón Es que Esta es la Premier League Por algo es una Una de las competiciones Más complicadas A nivel mundial Pero primero Hay que dar el pase Esa es Esa es Ay 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 Si no marco gol Yo No importa Hay que ayudar Al equipo Acá 33 minutos Vaya pechada De momento Ojito con Defoe A ver si me la das Una Jater Ojito El arquero Otra vez No me lo puedo creer Ese arquero Déjala Un arquero Sin vergüenza No puede ser Lo del arquero Ok A ver si por acá A ver si intentas Buscarme Una más Debemos de tener Bien Vamos Toma Espérame Una vamos a tener Una vamos a tener Damela al centro Dame un buen pase Vamos Vamos Hunter Vamos Hunter Vamos Hunter Vamos Hunter En la primera Fecha Ya vamos marcando Esta temporada Va a ser nuestra Mira que tal Combinación ahí Y me la puso En bandeja Para decir Que estamos ganando 1 a 0 Mira Virgi Bandai No puede hacer nada Vaya golazo Vamos Hunter Vamos Hunter Hay que demostrar Lo que hicimos En pretemporada Vamos 84 85 minutos Sácala Sácala de ahí No te juegues Bien arquero Por favor Que no nos empaten Sáquela Sáquela Bien salimos 90 minutos Estamos en los adicionados A ver A ver A ver A ver A ver si me la das a mi Si me la das a mi Bueno chicos Hemos ganado En nuestro debut Y bueno Habrá que ver Que es lo que nos depara Grande Hunter Grande Hunter Con tu gol Hemos ganado Mira Virgi Bandai Ahí Resignado Virgi Bandai Bueno Has perdido Con Alex Hunter Virgilio Que vas a hacer El abuelo cocinando El abuelo chef A ver A ver A ver ¿Sigues trabajando en eso? Debo entregar mañana A su mamá Es diseñadora Esto y terminarás En poco tiempo Michael Traigo noticias Para ti Hijo ¿Qué ha pasado? Jim Catherine Michael Estás a tiempo Para desayunar Tómate un café Les agradezco la oferta ¿Y qué pasa? Al parecer Tu forma de jugar En la pretemporada Está llamando la atención Alex Y eso no me sorprende Por como dominas En la cancha Claro Cinco goles En pretemporada Bueno Estuve hablando Con representantes De algunos de los clubes Más grandes de Europa La camiseta Enmarcada de Ronaldo Real Madrid ¿Al Real Madrid? A esos mismos Al parecer Impresionaste a unas personas En los Estados Unidos Aún no cerramos nada Pero quieren hablar Para que te incorpores Antes de que se cierre El mercado de transferencias Esto Es lo mejor Que tendrás Alex Los mejores jugadores Los mejores partidos Los mejores contratos ¿No me estás mintiendo? Jugaron todos los ídolos De mi adolescencia En ese equipo Raúl Roberto Carlos Zidane Increíble Y Cristiano Ya Todo está listo Por lo que la gente Me comentó Es un honor Sin duda Pero solo tienes 18 años Alex Es un sueño Perfecto Lo entiendo Pero la presión Alex Piénsalo Estarás por tu cuenta ahí Y con esa escuadra Tal vez ni siquiera Puedas ser titular Vas a tener Muchas oportunidades Pero ahora es arriesgado Piénsalo bien La afición No lo va a olvidar No algo como esto Eso ya lo sé Pero quizá Mi momento Sea este Hacer lo que mi padre No hizo Oye Tú no Harás eso Tú no eres Harold Mira Yo sé que es mucho Para digerir Pero tenemos que Decidirlos rápido O es posible Que se vayan A buscar a otro Eso es cierto Bueno Si Michael Lo aprueba Y es lo que tú quieres Pues Vamos a ver ¿Qué te dice el corazón? Que nos vayamos Pues mamá Fue mi inspiración Desde niño Mamá ¿Cómo diría que no? Vamos a tardar unos días En arreglar los detalles Pero mientras eso pasa Necesito que te concentres Y des lo mejor En los primeros partidos De la temporada ¿Sí? Quizá hasta le agreguemos Un cero a la transferencia ¡Uf! ¡Real Madrid! ¡Oh! Chicos Nos podemos ir Al Real Madrid Yo creo que Acá voy a dejar Este episodio No olvides Apenas llega 500 likes Tendrás Nuevo episodio Que Dios te me bendiga Grandemente Y muchísimas gracias Por seguir Acompañándome En esta historia Del camino ¿Qué pasará? Lo veremos En el próximo Episodio ¡Socjarat! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina